ahí se está grabando ya quiero seguir pasando lista espérenme mauricio no está verdad iris 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 lice y sabía ya lo vimos por ahí estoy también presente que juana elizabeth senten ok esperra sentó una noche noche lucero ya lo vimos por ahí en la noche harines maría inés no está maritza buenas noches buenas noches maritza norma norma no está ruth anabel ruth anabel presenten enero bueno pendi presente ok zulma 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 se encuentra zulma bueno está ok vamos a proceder entonces al tema de hoy que se trata acerca de gráficos gráficos en excel hay que ver alguna parte de teoría de gráficos oye porque no nos podemos tirar así nomás a decir hagamos un gráfico ya si no sabemos cómo son de qué constan cómo trabajan qué gráfico deberíamos de utilizar cuando queremos crear uno de ellos no es así tan sencillo verdad no es de que solo voy a crear un gráfico de barra y ya salí de mi lío no mucho cuidado bueno voy a comenzar por compartir mi pantalla y vamos a tener alguna lectura verdad lectura ahí de información de teoría denme un segundito vamos a vamos a ver por acá está vamos a hablar en primer lugar de espérame que creo que no lo ha abierto ah cómo no aquí está de gráficos y presentación de datos y no sé si alguien me quiere ayudar Ángela si me puede ayudar a leer estos dos barrafitos por favor sí con mucho gusto gracias vamos a ver dice gráficos y presentación de datos los gráficos en excel te ayudarán a mostrar los datos de una forma más significativa de manera que las personas puedan comprender fácilmente grandes cantidades de información de una manera visual un gráfico también ayuda al análisis de datos de una manera que se puedan encontrar tendencias importantes que ayudarán en la toma de decisiones a continuación una serie de artículos que te ayudarán en la creación de gráficos en excel gracias Ángela gracias Ángela gracias Ángela gracias Ángela gracias Ángela ¿por qué? porque si tenemos un problema ¿por qué? porque si tenemos un problema ¿a quién le preguntamos? nos vamos al YouTube y no siempre lo que queremos encontrar está ahí o aun que lo encontremos la información que nosotros utilicemos no es la correcta simplemente nos aparecen personas ahí que simplemente son que estafadores ¿verdad? que quieren dinero por un supuesto servicio eso no lo sabemos hasta que caemos a la trampa bueno el punto es que la persona lo que nos gusta es ver información visual entendemos más viendo las cosas y leyéndolas bueno el caso de esta capacitación yo le aseguro que si a ustedes lo ponen con un libro a querer aprender todo lo que yo le he enseñado allá anduviéramos apenas por el primer tema ¿verdad? pero yo de manera gráfica yo le voy mostrando a usted qué es lo que tiene que hacer para que usted me siga entonces ¿qué? llegamos a la conclusión que somos más visuales que otra cosa luego ya a nivel empresarial se dice que un gráfico ayuda al análisis de datos de manera que se puedan encontrar las tendencias importantes que ayudarán a la toma de decisiones ¿y eso qué significa? bueno en una empresa es bien probable que a usted le diga mira tenemos que crear un gráfico para el informe de ventas pues sí al jefe le resulta mucho más cómodo más fácil ir a ver un gráfico que tener que leer un montón de números en una tabla de datos este jefe si le llegan con esa información ¿qué nos va a decir? mira yo no entiendo nada de lo que vos me quisiste poner ahí ¿me puede hacer un gráfico? y me explica o puede ser que con el gráfico no sea necesaria la explicación porque todo va a quedar muy a la vista ese es entonces el objetivo de los gráficos ahora cuando hablamos de gráficos tenemos varios tipos de gráficos no solo existe uno a ver Isaías me ayuda a leer este parrafito acá arriba tipos de gráficos en Excel dice elegir entre los diferentes tipos de gráficos en Excel para mostrar la información adecuadamente es de suma importancia cada tipo de gráfico desplegará la información de una manera diferente así que utilizar el gráfico adecuado ayudará a la interpretación correcta de los datos gracias vaya fíjense hay dos cosas importantes aquí primero que hay diferentes tipos de gráficos aquí lo podemos ver más adelante miren gráficos de columna gráficos de línea gráficos circulares gráficos de barras gráficos de área gráficos XY o de dispersión y hay más hay muchos más tipos de gráficos no solo eso vamos a ver en el Excel vamos a ver si es cierto yo me voy a ubicar en el libro espérame no no es esto esto lo vamos a cerrar espérame espérame en el libro se llama datos para gráficos en ese libro necesito que se ubique ah pero no se los he enviado ¿verdad? eso estaba viendo ingeniero fíjense que no se los he enviado se me escapó ahorita se los voy a enviar muchas gracias ok un segundito ya les va a aparecer por ahí tengo que abrir aquí el programita de de whatsapp en la compu en la compu en la compu jame en la compu en la compu en la compu Gracias. 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 Sí, ahorita. Son tres libros, perdón. Son tres libros, sí. Bueno, vamos a abrir el que tiene como nombre, Datos para Gráficos, ¿verdad? Voy a volver a compartir. Decía yo que si queremos crear gráficos, pues, además de todos los que yo les he mencionado, nos podemos ir a la ficha Insertar y justo en el grupo Gráficos podemos ver gráficos recomendados que nos abre un cuadro de diálogo donde podemos elegir entre los gráficos que el propio Excel nos recomienda. Aquí tenemos de varios tipos. Podemos ir dando un clic para que nos aparezca un gráfico prácticamente que ya esté pre elaborado por el Excel. Pero observe lo siguiente. ¿Cómo es que el Excel se dio cuenta que sí podía crear un gráfico? Porque yo estoy en una celda dentro de la tabla. ¿Qué tal si yo me voy para afuera? Y digo a crear un gráfico recomendado. Me dice que no, que no puede, no puede sugerir ningún gráfico porque el Excel no ha detectado en la celda donde yo estoy en este momento que hay datos al menos de tipo numéricos. En cambio, si me regreso a un dato numérico de la tabla, entonces me voy a gráficos recomendados y ahí puedo ver justamente lo que me recomienda el Excel. Ahora, la pregunta pudiera ser ¿Cuál de estos gráficos es el que más me conviene agregar? Ahí es donde viene el dilema. No, porque gráficos hay un montón. También nos pudiéramos ir a la pestaña todos los gráficos. Donde aquí sí vamos a poderlos ver todos. ¿Cuáles tenemos? De columnas. Hay de dos tipos. Agrupadas. Perdón, los tipos están acá arriba. Tenemos columnas agrupadas. Tenemos columnas apiladas. 100% apiladas. Agrupadas en 3D. 3D apiladas. 3D 100% apiladas. Y así sucesivamente, ¿verdad? Nos vamos cambiando entre subtipos de gráficos. Así como se nos muestran subtipos para columnas, también podemos ver que hay subtipos de líneas. Aquí tenemos varios, ¿verdad? No los voy nombrando porque se hace largo el listado. Sin embargo, usted va viendo, ¿verdad? Que por cada cambio que yo hago, se va cambiando también el estilo de gráfico en la parte inferior. Lo que vemos abajo es una muestra. Esto es una muestra de cómo quedaría nuestro gráfico si nosotros decidimos elegir uno de ellos y dar clic en aceptar, ¿verdad? Pero por el momento no demos clic en ninguno. Simplemente estamos viendo los tipos de gráficos. Tenemos los circulares con sus propios subtipos en la parte superior. Tenemos los de barras. ¿Cuál es la diferencia entre barras y columnas? Bueno, las columnas están de arriba hacia abajo, o más bien, de abajo hacia arriba. En cambio, las barras van de izquierda a derecha. Se parecen un poquito, pero no trabajan igual. Vamos a hacer algunos ejemplos. Luego están los de áreas con sus propios subtipos, los XY dispersión, los mapas, cotizaciones, superficies, radial, rectángulos, proyección solar, histograma, cajas y bigotes, cascadas, embudos y combinado. Imagínense cuánta cantidad de posibles gráficos nosotros pudiéramos crear. La verdad es que siempre nos terminamos conformando con de columnas o a lo sumo de líneas y circulares, pero de ahí no pasamos. ¿Verdad que sí? Yo no me las podía ir. Las estoy aprendiendo ahorita. ¿Ninguna se podía? No. No las sabía. No sé, comúnmente se utilizan esas tres. Esas tres son las más comunes. Sí, Isaías. Así es. Definitivamente que sí son las más comunes. De ahí, si nos metemos a barras, áreas, XY, mapas, cotizaciones, yo me guarde, sí. No somos expertos en eso, pues, o sea, nuestro campo. ¿Para qué nos vamos a meter algo desconocido? Pero los tres primeros creo que sí. Los de columnas, líneas y circulares. Al menos nos hemos visto, qué sé yo, por ejemplo, en el periódico cuando salen las encuestas ahí de quién va a ser el próximo presidente. Yo no sé quién va a ser. ¿Usted sabe quién? Ja, 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 ja. Bueno. Eh... O cuando salen allí, por ejemplo, encuestas en los periódicos, ¿verdad? De cómo está la canasta básica, cómo ha subido el precio, ¿verdad? Cómo están todos los alimentos allí, más arriba de lo que estaban hace, qué, un año, ¿verdad? Entonces, este, nos salen con una gráfica ahí bien rara que nosotros ni las entendemos. En fin, al ser humano lo que le gusta ver es cosas gráficas. Y no estar leyendo, 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 porque eso no nos lleva a nada. En lo que estamos leyendo párrafos se nos olvidó al anterior. Ja, ja, ja. Entonces, este, nos preferimos un gráfico, esa es la verdad. Ahora, si no nos vamos por el lado de gráficos recomendados y luego la pestañita de todos los gráficos, entonces, podemos hacerlo directamente con estos comandos dentro de gráficos. Por ejemplo, aquí tengo los gráficos de columnas o barras. Bien. Híjole, un montón. Y si yo me empiezo a mover entre cada uno de ellos, el Excel como que fuera mago, ¿verdad? Bien. Ni siquiera le doy clic. Y ya me está mostrando cómo se vería mi gráfico si yo elijo una de esas opciones. Vaya que chivo, miren. Si me voy a gráficos de líneas o de áreas, igual, miren. Ahí me empiezo a mover entre cada uno de ellos, ¿ves? Igual, si me voy a gráficos de pastel o circulares, les llaman otros, miren. Ahí van. Automáticamente se crean. Si el Excel no se anda esperando media hora para crear un gráfico. Luego, tenemos lo de jerarquía. Híjole, ¿y esto qué es? No nos entendemos. Luego tenemos aquí lo de estadística. Tampoco entendemos ese montón de garabatos, ¿ves? ¿Qué más? Tenemos lo de línea. Y tenemos más, ¿verdad? Tenemos de cascada, embudos, cotizaciones. Solo si estuvimos en el área, en realidad lo entendemos. Pero como no estamos en esa área. O hay alguien aquí que sí esté en esta área de, por ejemplo, de cotizaciones, de superficie, de radial. ¿Qué es eso? A ver, ¿alguien los conoce? ¿Verdad que no? No, si, ni yo tampoco. No, de gráficas, nada. Sí, pues sí. Nada, nada. Sí. Va. En fin, gráficos hay de diferentes tipos. Ahora, vamos a ver de nuevo el documento y veamos qué nos dice acerca de los tipos de gráficos. Vamos a tratar de entenderlos. Empecemos por los gráficos de columna y nos dice, este gráfico, no, mejor le voy a pedir a Ruth que me ayude. Por favor, Ruth, me puede ayudar. Dígame. Me puede ayudar a leer, por favor. Gráfico de columna. Gráfico de columna. Este tipo de gráfico hace énfasis. Ah, ahí, se me tapó por eso, pero me encanta no moverla. Voy. Este tipo de gráfico hace un énfasis especial en las variaciones de los datos a través del tiempo. Las categorías de datos aparecerán en el eje horizontal y los valores en el eje vertical. Frecuentemente se compara este tipo de gráfico con los gráficos de barra, donde la diferencia principal es que los gráficos de barra, las categorías, aparecen en el eje vertical. Vale. Vale. Fíjense. Gracias, Ruth. Fíjense lo que nos dice acerca de él. Nos dice que hace énfasis especial en las variaciones de los datos a través del tiempo. ¿Cuáles son las variaciones? Bueno, vendrían siendo, por ejemplo, que aquí, en este ejemplo, veo una barrita mediana, luego una grande, luego una que baja un poquito el tamaño y luego otra más pequeña. Lo mismo en los demás. ¿Qué nos está diciendo esto? Bueno, si una barra es más grande que la otra, quiere decir que el dato que corresponde a esa barra también es mayor al de los demás. Ah, por eso entonces nos habla y nos dice aquí que hace énfasis especial en las variaciones, en los cambios, en los datos, que unos son más grandes o más pequeños que otros. Pero este cambio lo vemos en un transcurso de tiempo. Ok. Vamos a seguir con los gráficos de línea. ¿Nos ayuda Maritza, por favor? Con gusto, ingeniero. Gracias. Gráfico de línea. Un gráfico de línea muestra las relaciones de los cambios en los datos en un período de tiempo. Este gráfico es comparado con los gráficos de área, pero los gráficos de línea hacen un énfasis especial en las tendencias de los datos más que en las cantidades de cambio como lo hacen los gráficos de área. Ah, vemos las palabras clave aquí, nos habla de que el gráfico de línea muestra tendencias. O sea, ¿para dónde vamos? Yo puedo ver, por ejemplo, estos gráficos chiquitos que están aquí, ¿verdad? Que de repente una línea va para arriba y al rato va para abajo. Luego vuelve a subir. Y así el resto de línea, ¿verdad? De repente que va subiendo, de repente que va para abajo. Vuelve a subir. Hola, ¿alguien está queriendo hablar? Estoy oyendo el micrófono encendido. ¿Quién está queriendo informarme algo o comunicarme algo? Por favor, me lo dicen. A ver, a ver, ¿quién tiene el micrófono encendido? Es más, yo me oigo, mi propio eco oigo. Edwin. Bueno, vamos a tener que silenciar. Vale. Por favor, mantengamos el micrófono apagado. Vale, entonces, repito, la palabra clave aquí en este concepto es tendencia. Hacia dónde vamos. En cambio, el gráfico de tipo columna no era tendencia. Era variación en el tiempo. Ahí están las palabras clave que a nosotros nos van a servir para tratar de identificar el gráfico que más se adapte a nuestra necesidad. Vamos con los gráficos circulares. Me ayuda Edwin, por favor. Gráficos circulares. También conocido como gráfico de pie e inglés o gráfico pastel. Estos gráficos pueden contener una sola serie de datos, ya que muestran los porcentajes de cada parte respecto al total. Ajá. Entonces, gracias Edwin. Este tipo de gráfico que por su nombre en inglés le dicen pie, no es pie, sino es pie. O sea, gráfico de pastel en otras palabras. Entonces, este tipo de gráfico comencemos porque solo muestra una serie de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que si vamos a crear un gráfico, por ejemplo, para esta tabla, que es una serie de datos correspondientes a cada uno de los meses del producto uno solamente. O puedo mostrar los datos de los meses del producto dos solamente. O puedo mostrar los datos de los meses, pero del producto tres. Es decir, o solo muestro producto uno o solo dos o solo tres. Eso es lo que aplica para este caso de cuando hablamos con los gráficos de tipo circular. De pastel le dicen otros, ¿verdad? Entonces, ese es el truco para este tipo de gráficos. Ya estamos conociendo que los gráficos que tenemos arriba, los de columna, ¿verdad? ¿Cuándo vamos a utilizar los gráficos de columna? Cuando hablemos de comparar, comparar datos entre columnas. Y nos muestran las variaciones de los datos a través del tiempo. ¿Cuándo vamos a utilizar un gráfico de líneas? Cuando nosotros querramos mostrar tendencias, ¿verdad? Esa es la otra palabra clave. ¿Cuándo vamos a utilizar los gráficos circulares? Bueno, cuando solo podamos graficar una serie de datos. Una sola columna. ¿Y qué otra cosa tienen de particular? Que muestran los porcentajes. Esto ya lo hace automáticamente el Excel. Solo nos va a mostrar los porcentajes de cada una de sus partes. Veamos este caso. Aquí veo dos partes. Veo esta y veo la otra aquí a la derecha. Entonces, solamente voy a poder ver porcentajes respecto a cada una de las secciones de ese gráfico circular o de pastel. ¿Estamos bien? Sí, ingeniero. Gracias. Va. Pero vamos a continuar. Si no hemos terminado. ¿Cuándo vamos a utilizar los gráficos de barra? Me va a ayudar a leer... Zulma. Ya vino Zulma. ¿Le ayudo yo, ingeniero? Yo creo que ya leyó, ¿o no? Sí. Sí, ya había leído, ¿verdad? Nos va a ayudar a Elizabeth, porfa. Ok. ¿Vaya Elizabeth? Con gusto. Gráfico de barra. Un gráfico de barra hace un énfasis en la comparación entre elementos en un periodo de tiempo específico. Este tipo de gráfico incluye cilindros, conos y pirámides. Gracias, Elizabeth. Va. Observe. Énfasis en la comparación entre elementos en un periodo de tiempo específico. ¿Se parece un poquito al objetivo del gráfico de... Perdón, de... ¿Cómo se llamaba el primero? Espérenme, ya se me escapó. De columna. Ya se me había escapado. Gracias, por favor. Ok. Va. Se parece, pero... ¿Cuál es la única diferencia que vemos a simple vista? Bueno, que el gráfico de columna está dispuesto de manera vertical, ¿verdad? Vertical. En cambio, el gráfico de barras está dispuesto de manera horizontal. Bueno, prácticamente que viene siendo muy parecido al gráfico de columna. ¿Verdad? Bueno, vamos a ver más adelante cuál es la mayor diferencia entre ellos. Veamos el gráfico de área. A ver quién más anda por allí. ¿Quién me puede ayudar? ¿Brian? ¿Me puede ayudar, Brian? Ok. Un gráfico de área. El gráfico de área muestra la importancia de los valores a través del tiempo. un gráfico de área es similar a un gráfico de línea pero ya que el área entre las líneas está relleno el gráfico de área le da una mayor importancia a la magnitud de los valores que lo puede hacer en un gráfico de línea ok, muchas gracias el gráfico de área se parece bastante al de línea, sin embargo lo que podemos ver nosotros acá es que hay líneas, es bien cierto que hay líneas de división pero debajo de cada línea de división se ve se nota como que está relleno de color por eso entonces se le llama gráfico de área repito, es muy similar al de línea pero el de línea solo vemos una línea porque lo tenemos más adelante quiero ver aquí está, perdón, atrás no tenemos gráfico de línea en gráfico de línea como su nombre lo indica solo vemos líneas pero no vemos relleno debajo de las líneas en cambio el de área sí vemos líneas de división entre cada área y dentro de cada área vemos que se encuentra relleno de color ahora porque dice acá que muestra la mayor importancia con respecto a la magnitud de los valores esta palabrita magnitud es la clave que nosotros deberíamos de utilizar a la hora de crear gráficos de área la magnitud luego gráficos XY vamos a ver si nos ayuda Margarita Ana Margarita nos ayuda por ahí cómo no gráficos XY o dispersión los gráficos de dispersión son útiles para mostrar la relación entre diferentes puntos de datos este tipo de gráficos utiliza valores numéricos para ambos ejes en lugar de utilizar categorías en alguno de los ejes como en los gráficos anteriores ok bueno ya vimos entonces la mayoría de los tipos de gráficos más comunes nosotros nos vamos a quedar pues con sí con algunos de los comunes y otros de los que no conocemos todavía pero antes de comenzar a crear nuestros propios gráficos debemos estudiar las partes de un gráfico esto es sumamente importante ¿por qué? porque cuando nosotros hayamos creado un gráfico lo primero con lo que nos vamos a topar es que no sabemos de cada una de sus partes y esto va a llevar a confusión porque si queremos ver opciones del gráfico que nosotros podemos personalizar y nos empiezan a hablar que aquí está el área del gráfico que el título donde va que la serie que es esto que las líneas ay no nos volvemos locos de tanta información miren solo solo para el tema de gráficos debería y digo debería de haber un solo curso ¿por qué es tan extenso estos los gráficos? que en realidad nunca se termina con ellos nosotros nosotros vamos a crear gráficos muy básicos no esperemos que vamos a a tener un diplomado ahí en en gráficos ¿verdad? eso no solamente vamos a utilizar los más comunes en fin mi punto en este momento es que comencemos a estudiar las partes de un gráfico digamos que se ha creado este gráfico ¿verdad? es un gráfico ¿de qué tipo? ¿de qué tipo este gráfico? cuéntenme columna de columna correcto de columna y podemos observar que por cada mes aparece una barrita azul una roja y una verde ¿verdad que sí? vean la magnitud miren la magnitud ¿cuál es la más grande? la azul le sigue la roja le sigue la verde vamos a ver en la tablita vamos a ver si es cierto quiere decir que en ese gráfico lo que se ha graficado es esto es más vamos a aprovechar para hacer la primer gráfica voy a sombrear que conste que no es necesario sombrear con solo que usted se ubique una celda dentro de la tabla es suficiente ahora vea la magia del Excel ¿cuánto me tardé en hacer ese gráfico? un segundo ahora le voy a hacer que usted haga la magia regresemos a la hoja donde están los datos espéreme vale fíjense yo me ubico en cualquier celda o marco el rango y en el teclado voy a buscar la tecla especial por cierto en esa fila donde vemos F1 F2 F3 F4 F5 F6 etc allá al final hay una que dice F11 me cuenta cómo le fue o sea que solo le doy esa tecla sí vamos a ver me cuenta cómo le va a ver si no me cuentan yo lo voy a hacer que me cuenten sí funcionó funciona ¿verdad? Isaías muéstrame su gráfico por favor ahorita ok se puede ver bueno está cargando creo sí quizás se va a tardar un momentito ahí está ya ya lo vemos gracias ahí está ok bye si gusta paramos de compartir a ver si nos ayuda María Inés ya le apareció el gráfico María Inés no le escucho lo que pasa es que como no sé si se acuerda a la vez pasa la computadora que yo tengo no tiene el Excel original entonces hay funciones que esta máquina no tiene entiendo usted tiene el WPS ajá sí o cosa muy diferente al office sí ¿y cuándo lo va a instalar? perdón ¿cuándo lo va a instalar María Inés? lo que pasa es que bueno de hecho intenté hacerla ayer te he instalado el Excel que la máquina no es mía es de mi sobrina la verdad pero no pude entonces lo que estoy haciendo es en mi trabajo veo la clase y en el trabajo trato de hacer los ejercicios en una hora lo que usted hace con el video sí entiendo bueno me conecto con el video ok perfecto ahorita estoy buscando esa función que usted dice y no está o sea prácticamente no le funciona F11 no tiene este teclado pero está con con laptop o computadora de escritorio no es laptop pero sí debería tener las teclas las teclas especiales desde la F1 hasta la F12 ingeniero todos los teclados la tiene ajá dígame perdón sí la tiene la mía pero cuando le di no me funcionó yo me tuve que ir a la a la ¿cómo se llama? al comando ese día porque no bueno para enseñarle no 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 ¿a qué teclaje fue usted? o sea que cuando yo le doy F11 ahí está como un tecladito a mí no me salió la gráfica no funciona a mí no no funciona pero se está ubicando dentro perdón angela ¿se ubica dentro de la tabla su celda activa? sí vale miren o sea lo marqué de hecho lo marqué vale miren a veces sucede cosas extrañas en algunas laptops especialmente y esto es porque las supuestas teclas de F1 a F12 no están configuradas correctamente y se lo digo yo con toda la seguridad del mundo tiene razón ¿verdad? porque he llegado y a ver laptop y que me dicen mira fíjate yo quiero presionar aquí F1 F2 F3 F4 no me sale ah espérate tú tenés mal configurado el teclado le digo yo tengo que tengo que corregírtelo ahora desde aquí Amanda no se lo puedo corregir definitivamente entonces va a estar un difícil un poco difícil que yo le pueda decir va a corríjalo de esta manera ingeniero una consulta sí este fíjese que a mí me pasa lo mismo con la laptop pero yo lo que he hecho es que abro la opción del teclado en la pantalla y así lo hago usted abre ¿qué me dice? el en opción busco lo que es la opción de que me para abrir el teclado en la pantalla y así hago los ejercicios con las teclas especiales es probable que le pueda servir así yo nunca lo he probado para ser honesto pero sí he escuchado como yo no tengo ese tipo de problemas nunca me he molestado en investigar cómo es la cosa oye pero si usted dice que la funciona pues bueno podemos tomar en cuenta que a usted sí le sirve ¿ok? ok ok va bueno sigamos con con el ejercicio ¿verdad? se lo voy a mostrar de nuevo espérenme vaya el punto fue que yo estaba en la hoja uno bueno que aquí se llama shit one entonces yo estaba ahí y dije voy a presionar la tecla F11 ¿qué sucede cuando la presiono? ah que el Excel el Excel se atribuye esta acción de decir yo voy a crear un gráfico de columna ¿y qué? ahora una de las características principales de haber presionado F11 es que el gráfico se crea en una hoja independiente ¿sí o no? aquí lo podemos notar ¿no? aquí está ¿verdad? y como yo lo hice dos veces lo tengo dos veces en hojas independientes esa es una de las características principales de cuando nosotros presionamos F11 que el Excel se va a atribuir asignar un gráfico crear un gráfico de tipo columnas en primer lugar y en segundo lugar el Excel se va a atribuir el hecho de crear el gráfico en una nueva hoja estamos entendidos vale ahora voy a regresar al documento PDF que les estaba mostrando y miren igualito el grafiquito que está aquí es igualito al que nosotros creamos sin embargo vamos a hablar de las partes ¿por qué? porque donde vemos esta rayita nos menciona que esto se llama área del gráfico es decir todo lo que tenemos encerrado en ese borde delgadito negro es el área y digo área no estoy diciendo área área del gráfico ¿verdad? entonces todo eso que está encerrado en ese borde es el área del gráfico encierra todo prácticamente luego tenemos el título del gráfico que es simplemente un texto que pueda ir en la parte superior del gráfico luego tenemos la serie de datos observe que nos señalan la barra azul la barra roja y la barra verde ¿qué quiere decir esto? que si nos vamos a la tabla original nos está diciendo que puede ser esto esto y esto luego esto esto y esto 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 etc ¿verdad? ¿alguien quiere hablar por ahí? ¿me encendió micrófonos? ¿no? bueno luego de la serie de datos vamos a hablar de las líneas de división hay ciertas líneas de división aquí que están dispuestas así por cuestiones de visualización para que no nos cueste a nosotros ir a identificar más o menos más o menos a dónde anda cierta barra por ejemplo la barra azul del mes de enero anda ahí llegando a los 5.000 casi que los 5.000 veamos si es cierto que enero llega a los 5.000 en alguna columna aquí está mire es la correspondiente al producto 1 este es el valor que yo veo más alto de estos 3 por lo tanto la columna azul quiere decir que me está graficando solo el contenido de esta celda que casi llega prácticamente a los a los 5.000 pero no se quedó ahí en los 4.954 eso es entonces con respecto a las líneas de división ahora vamos a ver qué nos muestra aquí y nos dice que esta partecita del gráfico se llama leyenda leyenda no tiene nada que ver con la leyenda la descarnada ni nada por el estilo estamos hablando que esta parte del gráfico se llama así con ese nombre se llama leyenda y es un una parte descriptiva en que nos informan por ejemplo en este caso en este caso verdad que el producto 1 es el que sale representado con el color azul quiere decir que esto es producto 1 por aquí producto 1 por aquí producto 1 por aquí producto 1 por acá etcétera luego vemos que el producto 2 está en rojo quiere decir que es el segundo de por aquí de enero el segundo de febrero el tercero perdón el segundo de marzo y así sucesivamente luego tenemos el título del eje horizontal es decir el título que se le va a asignar aquí a la parte que está dispuesta de manera horizontal en este caso le estamos poniendo por ejemplo 2010 pero puede ser que cambie y en último lugar la siguiente parte se llama título del eje vertical vemos en este caso de que el título del eje vertical es la columna de ventas que corresponde a el libro de datos para gráficos en la columna A mire que interesante y según nosotros lo vemos también a la hora que creamos el gráfico coincide pero no coincide en otras cosas por ejemplo el que creó el Excel no tiene título de gráfico no tiene título del eje del eje horizontal no tiene esto que vemos aquí es la leyenda luego no tiene título del eje Y no lo tiene bueno esto quiere decir que nosotros tenemos que intervenir y decir yo voy a crear mi propio gráfico porque este gráfico a pesar de que es una manera muy rápida de haberlo hecho con solo presionar la tecla F11 la verdad es que me sale mejor personalizarlo y hacerlo yo solito ¿cómo? bueno me voy a regresar a la hoja 1 voy a marcar todo este rango me voy a ir a insertar y me voy a ir a explorar aquí por donde dice insertar gráfico de columna o de barra y aquí tenemos los diferentes estilos nomás me acerco yo a uno de ellos y ya nos aparece ¿verdad? yo voy a elegir el primero el primero que dice columnas agrupadas ¿qué pasa cuando yo ya veo el gráfico? bueno en primer lugar que lo veo ¿verdad? yo lo puedo mover hacia la derecha si es que me molesta la vista ahí de la de la tabla luego yo quisiera agregar ciertos elementos aquí tenemos a la derecha un botoncito o comando que que tiene el símbolo de más y justo al lado izquierdo me está apareciendo aquellos datos que ya están dentro del gráfico son aquellos que tienen un chetecito color verde ya tenemos su eje ya tenemos título del gráfico que dice título del gráfico ya tenemos línea de cuadrícula son estas líneas de izquierda a derecha ya tenemos leyendas que se trata de lo que está acá abajo ok pero yo quisiera agregar título del eje y quisiera también agregar quiero ver qué más tenemos por aquí ando buscando el título del eje X pero ya aparece aquí también con ese nombre bueno qué vamos a hacer para cambiar esos títulos simplemente le vamos a dar un clic borramos lo que está ahí y qué deberíamos de escribir meses por ejemplo ¿verdad? meses presionamos no perdón simplemente damos un clic afuera y eso es suficiente lo mismo deberíamos de hacer para el título del eje Y voy a dar un doble clic sobre este título voy a eliminar lo que se encuentra ahí con la barra perdón con la tecla de retroceso y voy a escribir un título pues un poquito más adaptado a lo que se está mostrando ahí ¿qué son esas? cantidades en productos por ejemplo vamos a poner en mayúsculas cantidades sobre sobre productos ok damos un clic afuera y ya tenemos el título del eje Y así como también ya tenemos el título del eje X bien si yo quiero que se siga apareciendo al que me crea el propio Excel automáticamente yo veo que por ejemplo quiero ver la leyenda perdón la leyenda pero de el ejemplo que está en el documento la leyenda está dispuesta al lado derecho donde dice producto 1 2 y 3 no la queremos acá abajo la queremos al lado derecho por ejemplo bueno entonces ¿qué vamos a hacer? vamos al gráfico recién construido de manera manual y vamos a dar un clic sobre la leyenda un clic sobre ella luego vamos a dar un clic derecho y vamos a elegir formato de leyenda ¿qué tenemos acá? bueno lo que se nos está mostrando es un nuevo panel que corresponde al formato de leyenda donde yo puedo elegir por ejemplo aquí donde dice opciones de leyenda donde puedo ubicarla yo veo que tiene un puntito justo a la a la izquierda de la palabra inferior esto quiere decir que el Excel me está ubicando a la leyenda en la parte inferior pero si yo lo quiero a la derecha voy a tener que dar un clic en la opción que dice hacia la derecha y ahora ya veo que la leyenda perdón se ha ubicado justo ahí a la derecha me cuenta cómo le fue sí funciona funciona ¿verdad? sí funciona perfecto bueno ¿qué más tenemos aquí en el documento? quiero ver si algo se me escapaba ya le agregamos los títulos del eje ya traía títulos del eje ya traía la leyenda pero la movimos de lugar creo que por el momento no nos falta nada ahora quiero que por favor asimile ¿verdad? que apenas vamos iniciando con los gráficos entonces nos esperemos de que ya estuvo ya terminamos con gráficos y amén hasta la vista baby no esto no ha terminado todavía y lo vamos a continuar el día de mañana ¿verdad? así que descanse pase buenas noches y los espero el día mañana bye bye buenas noches gracias gracias buenas noches buenas noches compañeros gracias buenas noches